¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí Spamifury, como estáis viendo en un nuevo vídeo de Minecraft Aquí, 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 no hay quien viva Aquí, no, como estáis viendo, ¿vale? Estáis viendo, tenemos ya el minimapa Algo esencial en mi vida de supervivencia en este juego A ver, chicos, no paro de morir, ¿vale? No paro de morir, yo necesito que esto vaya fluyendo, ¿vale? En cuanto pierda mi diamante pueda encontrarlo En cuanto pierda mi aldea la pueda encontrar No sé dónde están los cofres, no sé dónde están los hornos Entonces, ¿qué hace Furi? Pues instalas un mod en el cual tengas un mapa, un mapa Sí, sé que es una serie de supervivencia, pero tendré que tener un mapa Perdí el mapa del barco Perdí todos mis materiales, perdí todas mis espadas Perdí todo, no tengo nada, no tengo ni comida, chavales No tengo ni comida, ni comida, ni comida Vale, ya tengo comida, pero no tengo horno, ¿vale? Chicos, os pongo en situación Si no habéis visto el vídeo anterior, lo veis ¿Por qué? Porque es interesante Porque estoy viendo que tenéis que compartir el vídeo La serie con todos vuestros amigos Y darme amor Vale, chicos, deciros Vale No tengo nada, ¿vale? Aquí hay un aldeano que me está dando un... Pelotazo Que es muy pesado, tío Es muy pesado Vale, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero Voy a marcar esta aldea, ¿vale? Ahora os voy a enseñar Ni yo sé todavía cómo funciona el mapa, ¿vale? Si lo que sé es que aquí le podemos hacer zoom ¿Vale? Para ver un poquito más Que los rojos creo que son... Comida A ver... A ver... Yo soy el puntito blanco, ¿vale? Yo soy el puntito blanco Vale, vamos a ver Porque por aquí... Vale, por aquí se le hace zoom Voy a mirar qué es lo que es el punto rojo Una flor, no me diga... No me vaya a decir que es una flor, ¿eh? Ah, vale, un huevo Vale Bueno Es un huevo Lo amarillo es el aldeano Aquí, vale Eh... Todo lo que tenga pata y camine Es amarillo Perfecto Perfecto Aquí podemos hacer un zoom más grande Vale Guay del Paraguay Así creo que está bien Así creo que está bien Esto es para marcar los puntos Perfecto Para quitar el mapa Para hacer zoom Vale Este creo que es el más grande Hacer zoom Y quitar zoom Vale Perfecto Eh... Aquí Vale Chicos, también deciros Que he puesto el Optifine El Optifine Lo que hace es que tenga zoom Por ejemplo Que también vaya más fluido Como es FPS Y todo vaya mejor ¿Vale, chicos? Entonces Voy a poner aquí No tengo nada de comida Seguramente cuando vaya allí Pues... Lo que voy a hacer es ir comiéndome Esto que tengo por aquí Y algo me hará Iré matando cosinos Y ya está Para tener más comida Poder correr un poquito Es que me molestan Es que me molestan Vale Y se está haciendo de no sé Bueno Yo voy a intentar Demarcar el punto Perfecto En la N, ¿no? En negro Aldea Aldea Sin nada Porque es que no tiene nada Confirmar En negro Vale Yo me quito No me digas que me he marcado el punto yo No, no, no Vale He marcado La aldea Perfecto Aldea sin nada Ahí está Me voy a meter Antes de que esta gente Ya está durmiendo Ya está durmiendo Es que esta gente Son horrorosos Y este también Mira, mira, mira Que te he hecho, eh Mira que te he hecho Déjame dormir Vale, aquí no están durmiendo Vale Aquí me va a dejar dormir Alguien a mí Se hace de día Y nos vamos Se hace de día Y nos vamos A nuestra aldeita Que allí tengo yo Para hacerte comer Y esas cositas Cuidado Que seguramente Vengan por mí Vale Eh A buscar mi aldea Que como no lo tengo marcado Pues no sé dónde se encuentra Vale Yo veía eso para allí Yo creo que tengo que ir Por aquí Vale Perfecto A ver si tengo que ir por aquí Se va abriendo el mapa A ver si lo viera por aquí Si lo viera por aquí Sería buena idea Claro Como no lo tengo marcado Por cierto Por cierto Creo que se puede aumentar todavía El mapa más En pantalla completa Y así seguir viendo Cómo se ve todo ¿Sabes? Eh Podemos ir allí Podemos ir aquí Pues todo eso Todo eso Pero yo lo primero Que quiero hacer es Buscar los hornos Buscar Hacerme mis picos Y tener materiales Eso es lo primero Mira Aquí hierro me lo podría llevar Aquí hierro me lo podría llevar Si vales Vale Vale Yo creo que me puedo hacer ya un hacha ¿No? Creo que me puedo hacer un hacha Lo primero Una mesa de crafteo Hacer lo primero Lo primero es una mesa de crafteo Yo creo que con tres ¿Eh? Ah Vale 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 Perfecto Me falta uno Me falta uno Me falta uno Con cuatro Vale Perfecto Ahora sí Bien Ahí está Tronco de roble Vale Esto es lo que yo quiero Madera Perfecto Con la madera Ahora hacemos Una mesa de crafteo La mesa de crafteo Ahora Lo que hacemos es Ponerla Aquí Y nos hacemos Un hacha Necesito un hacha Chavales No Una fada tampoco Vale Un pico Perfecto Perfecto Esto lo quito aquí Eh No Esto lo quito aquí La espada también la necesito El pico Vale Esto El hacha Imagino que es Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y el hacha Ah Vale Perfecto Ahora sí Vale Genial Tengo un hacha Tengo un pico Y tengo una espada Perfecto Con el hacha Puedo coger más madera Perfecto Ajá Ajá Genial Ahora cojo allí Y me pongo Cojo un poquito De cuarzo No, no es cuarzo Vale Es Grava Vale Vaya pepinazo Sabal Vaya pepinazo Esto tengo que ir Cogiéndolo Vale Perfecto Para hacerme los Picos de piedra Venga va Con un pico de piedra Ya podemos coger El hierro El hierro es necesario Para hacerme pico de hierro Que no me vea ya venir ahora Vale Ahora sí me marca allí La A De la aldea Y podemos estar Creo que si muero Creo que si muero También encuentro El último punto Donde he muerto Tendríamos que mirar Tendríamos que mirar Chavales Vale Aquí hay hierro Aquí quizás Es donde morí La última vez Pero claro Ahora no creo que Estén los materiales Porque yo creo que puse Antorchas Y ahí no veo yo Antorchas ninguna Pero vale Perfecto A ver Esto Lo voy a coger Perfecto Haciéndote esto Esto lo vamos cogiendo Porque creo que allí No tenemos nada De carbón Y el carbón Es muy especial En mi vida Vale Vamos bien Vamos bien Vamos Muy bien Chicos Vamos muy bien Para como íbamos Anteriormente Anteriormente iba bien Encontré diamante Pero nunca llegué a mi aldea Porque como no tenía mapa No sabía donde ir Me perdía Después no podía salir De donde echaba Pues ya sabéis Pero bueno Ahora voy a encontrar mi aldea Voy a terminar mi casa Todo va a quedar bonito Voy a marcar donde eche todo Y eso espero yo Eso espero yo Aunque como ya sabéis La serie Aquí no hay quien viva Pues no podéis esperar Mucho más de esta serie Vale Perfecto Ahora tengo aquí Los tablones Yo me quiero hacer Ahora El al revés Perfecto La espada No Porque yo me quiero hacer Ahora Con la roca No me digas Ahora que viene aquí Un creeper De Fuera 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 aquí Fuera aquí Esto no es un creeper Es un for me ¿Vale? Perdonad Perdonad Si me he equivocado De los nombres Pero bueno Pero bueno Muere ya Por favor Vale Que viene más gente Ahora viene Intresa Vale No me digas Eso que voy a morir No me digas Eso que voy a morir No me digas Eso que voy a morir Madre mía Pero por qué no morís Por qué no morís Por qué no morís Mardito 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 Tengo menos vida Tengo menos vida Madre mía Que bullying fue Muere Muere Tengo vida A que voy a tener Que volver a la aldea Venga va Meter pollo Que no venga nadie más Vale Perfecto A ver La roca Ahí está Ahí está bien Vale La pala no la necesito Necesito Esto Esto sí Vale Perfecto Y ahora necesitaría Una espada Genial Y voy a necesitar También Una azada no la necesito por ahora Otro pico Lo voy a guardar Es importante tener pico Porque después, ¿sabéis lo que ocurre? Que no puedo coger nada Y al no coger nada, no puedo tener materiales Perfecto por aquí, perfecto por allá Una pala, voy a coger una pala Y otra espadita Fuera Ya con esto y un viscoso Ya tenemos todo eso Por ahora, ¿eh? Por ahora Esto me lo voy a poner aquí Genial Lo que no he hecho es un asa Un asa no lo he hecho Pero vale, voy a ir picando Ahí está el hierro Que es lo que necesito He visto varios mobs Pero no quiero instalarle mobs Hasta que vosotros me digáis Furi, métele mobs A ver qué es lo que sacamos de aquí De esta serie O más hacia adelante Cuando ya digamos Pues mira, pues no tenemos Nada más que investigar Pues Lo podríamos hacer Vale, por aquí tenemos más No, te levante ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? Tengo el autosalto Y debería de quitárselo ¿Verdad? Debería de quitárselo Porque es que Me vuelvo loco Perdido Vale A ver Si por aquí Encontráramos Un poquito más de No, creo que no Con ese hierro Ya creo que podemos Hacer algo Por aquí ni nada Por aquí ni nada No hay suerte No hay suerte A ver si hay suerte Por aquí A ver si hay suerte La suerte no está para mí hoy La suerte no está para mí Se va a hacer de noche Me van a comer Vale Como no está para mí Me voy Me voy, chavalitos Me voy Sí, 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 sí Hombre, claro que sí Claro que sí No podemos estar ahí Pendiente de un hilo No tengo comida Me van a matar de noche Y ahora es que Tengo que encontrar la aldea Ay, aquí hay más 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 Esto lo necesito Lo necesito Porque el hierro Es lo más fuerte Que vamos a poder encontrar Mínimamente Ahí ya Esto lo cogemos Y ahora Esto por aquí Ya viene por ahí Algo Creo, vale Hay criaturas Para comer por ahí Aquí Y aquí Yo entraría Pero claro Pero claro No ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú estás loco Tú estás loco Tú estás loco Vas a entrar tú ahí Tú no vas a entrar ahí ¿Qué dice? Estás loco Chabalito Mira, ya vienen por mí Vale Vamos a intentar De encontrar Nuestra casita Y vamos a intentar Hacerlo un poquito más fácil ¿Vale? A ver Nos subimos Hacia arriba ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Una estaba por aquí No se ve mucho No se ve mucho Vale Vale Shabalín 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 Shabalete Shabalín Shabalín Shabalete Vale Perfecto Ya se está haciendo No se Menos mal que tengo lana Tengo lana Y con la lana podemos hacer algo Meterme en el bosque Hacerlo un poquito Complication A ver Si encontramos por aquí Un poquito de comida Dame, dame, dame Gracias Eh Podemos hacerla ya ¿Verdad? La cama La cama La cama La cama Camita 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 La camita La camita Tengo lana Tengo lana Tengo lana Tengo lana ¿Y cómo voy a hacer la cama yo ahora? Shabalín Ya lo hice anteriormente Dice anteriormente Tengo tres de lana Vale Eh Vamos a liarla De la zona ahí ¿No? La vamos a liar ya Porque van a venir Van a venir los malotes Van a venir los malotes La mesa de gracia Estaba aquí puesta Eh La cama La cama La cama Pon la cama Duerme Duerme Pon la cama Y te acuestas ya Vamos Y levántate a la hora que te dé la gana La cama es mía Y esto también es mío Dámelo Venga De 10 Perfecto Vámonos Por allí no Por aquí Por aquí a ver que nos encontramos La comida Me podría hacer un horno ya ¿Sabéis? Me podría hacer un horno Porque Que Vale No lo suerte compañero No lo suerte Me voy a hacer un horno Así rapidito 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 Un horno Y me voy haciendo comida Porque es que no tengo nada Para hacer de comer No tengo nada No tengo nada El horno El horno Esto es un soltador Vale El horno está aquí Perfecto El horno Vamos a hacer la comida Ponemos aquí los filetes Ponemos aquí esto Venga Venga Várate ya Que tengo más hambre Tengo mucha hambre Sabalín Tengo mucha hambre Venga Esto lo vamos a hacer aquí Perfecto El pollo crudo Esto me lo voy a comer ya Ahí Y yo de mientras Voy haciendo Un poquito de comida Hombre Lo bueno sería Una ternera Pero es que ternera Ahora mismo Eh Cerdo también vale Cerdo que está buenísimo A ver Venga Mira dos filetitos ¿No? Creo que sí Perfecto Vamos por aquí la comida Esto lo llevo por aquí Esto lo pongo por aquí Perfectísimo A ver Oveja Oveja Voy a coger la blanca Las ovejas negras Nunca me gustaron Nunca me gustaron Las ovejas negras A ver A ver No es que no me gustaran Si me gustan Claro Pero Lo que quiero deciros Es que Las ovejas negras Cuando te dicen Eres la oveja negra De la familia Pues no A nadie le siente bien Que le diga Eres la oveja negra De la familia La verdad A ver Vale Está aquí Está aquí Perfecto Esto por aquí Me voy a ir comiendo El pollo Ahí va subiendo la vida Hombre Claro Ahora sí Ahora sí No viene nadie ¿No? No viene nadie Estamos bien Perfecto Vale Podría poner también La mena de hierro Para que se conviertan En lingotes Y una vez que se conviertan En lingotes Puedo hacer también La armadura Puedo hacerme también Por cositas Que necesito Para el día a día ¿Por qué se pone aquí La pluma? Si yo no quiero pluma A ver Aquí esto primero Después esto Se ve un doba esto Y el aso también Lo voy a poner aquí La lana La voy a poner abajo Y esto aquí Por si lo necesito Con la comida Vale Perfecto Venga Venga Vamos 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 Se está haciendo la comida Con eso Ya creo que tengo suficiente Para ir sobreviviendo Vamos a meter una ternerita Que se suba la vida Perfecto Venga Uno queda Y ponemos Cordero cocinado Vale Todo cocinado Lo tengo todo cocinado Chavales Vale Perfecto Genial Esto lo pongo aquí Y me llevo todo Me llevo todo Ahí está Bien 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 Vamos Bien Vamos Bien Venga Ahora Vamos a ir buscando Una parte En la cual Mi caza Bueno La aldea De donde yo vengo Estaba por allí ¿No? Pues vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Podemos subir también Por la parte alta Esta Por esta parte alta Vale Aquí no habrá hierro ¿No? No Aquí lo que hay es esto Vale Pero me sirve el carbón Para ir haciendo también De comer Aunque no gasta mucho Y creo que se hace Por lo menos Tres Cuatro Filetes Por cada uno De carbón Así que Está bastante bien La verdad No nos podemos quedar Pero claro Como siempre lo pierdo todo Como siempre estoy perdiéndolo Pues Nunca no dura nada Ahora me viene un creeper Por detrás Revienta todo Muero Y Amigo 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 Que he visto Donde está Allí vamos a ir Allí vamos a ir He visto Mi otra aldea ¿Habrá por aquí Algo de hierro? No, 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 no Por aquí creo Que puedo subir Madre mía Vaya socazo Aquí estuve yo Aquí estuve yo Pero no me fío De que estén mis cosas ahí Vamos Es que Creo que no van a estar ¿Sabes? Primero voy a ir allí Voy a intentar de De coger las calabazas Vale Me la llevo Vale Creo que No sé si Me la puedo poner En la cabeza Creo que sí ¿No? No Tendré que craftearla Chavales Tendré que craftearla Algo así Venga va Vamos bien Venga Primero Encontrar la aldea Marcarla Y ver que es lo que tenemos Porque es que estoy ahora mismo perdido Tengo el mapa Pero tengo que marcar Mis puntos Para yo decir Mira Esa aldea Es buena Bonita Y barata Vale En negro La hemos puesto Porque es que No la podemos poner De otro color Si no hay nada La ponemos en negro Y se acabó Vale Lo hubiera dado con la espada ¿No? Vale Perfecto Lo hubiera dado con la espada Vale Aquí está la otra aldea Genial Perfecto En esta aldea A ver En esta aldea Hay un poquito más de cosas Hay algunas cositas más Y aquí creo que si teníamos horno Aunque Tenemos que ver Quítate hombre Tenemos que ver Donde se encuentra La otra pal La otra pal Vale Tú estás haciendo aquí pócimas ¿No? Este creo que tenía pan Vale Aquí este tenía Aquí este tenía cositas Creo que ya he hecho Una pócima de algo Se la ha llevado ¿No? Vale Tú Que te quite Maldito traidor En la pradera Vale Aquí esta gente ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí Compañero? Eh Tintón Vale Eh Sinceramente No sé para qué es esto Eh Fuera 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 Come Anda Come 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 Tres Con la azuleta Vale A ver Aldea Esta la vamos a poner En gris ¿Vale? Porque esta tiene Tampoco es que tengamos Mucho Tampoco es que tenga Mucho la verdad Vamos a mirar Por aquí Pero bueno Es una aldea Que fue La segunda Que encontré Creo Y bueno Podemos coger De aquí Zanahoria El trigo El trigo Con ese trigo Puedo Creo que Domesticar Un caballo Darle de comer A la vaca Etc Vale Pero Semillas Semillas de trigo Importante Me las voy a llevar Un perro Vale Pero creo que Tengo que ponerle Un collar Yo estas semillas Me las voy a llevar Que seguramente Me sirvan a mi Después para algo Para yo sembrarla Ahí está Son patatas Creo que son patatas Vale Chavalín Tú cocina para mí Yo marco esta aldea Sube Sube Ahí está Pipin 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 A ver Eh Chavalín Tenemos por aquí Semillas de remolasa Tenemos Semillas de trigo 14 Por cierto Trigo Vale Vamos bien Vamos bien Tengo comida Perfecto Voy a marcar esta aldea Y en esta aldea Que ya de verdad No sé ni que ponerle Porque es que Un nombre lo tengo que poner Y es que no tienen de nada Es que no tienen de nada Es que no tienen No tienen Ni para hacer de comer Los malditos Vale Aquí veo un cofre Tronco de abeto Y aquí veo una mesa de crafteo Eh La voy a poner en griego oscuro Eh La verdad Aquí En verde no Eh En griego oscuro Sí Aldea Con meza Y la voy a ponerla En mayúscula Vale Confirmar Vale Las en gris En negra Y en gris Vale Ahora quiero ver Donde nos encontramos Para ver donde nos encontramos Tengo que subir Un poquito hacia arriba Y para eso Tengo que coger La pala Y coger un poco de arena Porque quiero ver Donde se encontraba La otra aldea La otra aldea No es la otra Sí Sí La otra aldea Se vale Es la otra aldea Eh Vale Arriba 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 Yo recuerdo Yo recuerdo que cuando lo puse Se veía Una y otra Y quizás Y quizás no te mueve Creo que está por allí Creo que está por allí Pero claro Hay que dormir Hay que dormir Hay que dormir Solitos Ve cogiéndolo todo Que después se pierde Y no tengo para subir Es la única manera que tengo Hasta que no lo marque O eso creo Criaturitas Duerme A vecino te comen A vecino te levanta Medianoso El lobo feroz Y te come Y te hace Vale Vale A ver Chavales Vale Date 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 fuerte Tenemos que ir Hacia dónde Esto estaba por aquí La Oscuro Yo tengo que ir Hacia allí Hacia la otra parte Al menos eso creo Al menos eso creo Date un golpecito Cuando pueda ¿Vale? Ahí estaba Que me parece Lo siento Compañera Lo siento Necesito tu carne No te mal suena ¿Verdad? ¿Qué hay Por ahí atrás? ¿Qué es lo que me persigue? Mi sueño A ver Cuando tienes que saltar No saltas ¿No? A ver Por aquí Hola Hola A ver Tranquilo Estoy aquí quieto Que yo creo No tenemos que ir Desde aquí No se ve aún No se ve aún Está allí La otra está allí Y la otra ¡Ah! Quiero encontrar mi caza Quiero encontrar mi caza Tengo el mismo móvil Perdido Estoy muy perdido Vale Pues vamos a hacer algo Tranquilo La encontraré Chavales La encontraré Yo creo que sí A ver No Cancelar Me tengo que hacer Todavía con esto Voy a ir hacia allí Voy a ir hacia allí Que veo algo marrón Sí Hacia allí voy a ir ¿Y por qué lo tira? ¿Por qué lo tira el cuadradito? Venga Vamos hacia allí A ver que nos encontramos Deseadme suerte Deseadme suerte Chavales A que me come un calamar A que me come un calamar Y ya la liamos Y ya la liamos Parda Pero los calamares No tienen muy buena pinta Tienen pinta De que te coge Y te atraviesa El pulmón Te come todo el pulmón ¿Vale? Ahí Arribita 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 Venga Por aquí No voy a dejar Este Oh sí No, no, hombre No No te puedo con él Es un zombie Bueno, es un zombie Claro Y araña Y mil historias Me voy a complicar Yo por No, no, no No, no, no No es un zombie No es un zombie No es un zombie Zombario Zombario Date de historia Que me matas Y después de No, no, no Vienen atrás mía ¿Verdad? Venga, hombre Que no tengo armadura Tranquilo Déjame vivir Ah Ah Vale Vamos a coger por allí Por aquí no veo nada Por aquí lo que veo Es mucha mariposa Margarita Margarita Venga, margarita Yo no quiero margarita Yo lo que quiero es Conseguir diamante Y un poquito de hierro Para hacerme mi armadura What the fuck Aquí Madre mía Qué buena mina Aquí hay hierro Aquí hay hierro Dame el hierro Que es mío Este hierro es mío Lo compré Yo ya no sé En Evaí En Amazon Ja, ja, ja Vale Cógelo Cógelo Que es tuyo Cógelo Sí, sí, sí Lo compramos anoche Doy fe Doy fe Doy fe Ahí está Ahí está Bien Esto lo cogemos Perfectísimo Y por aquí vamos a subir Y nos vamos a llevar Todo el carboncito Todo el carboncito Para furito Eso es Mientras que encontramos Mi casa Me pongo de materiales Ahí está Y ahora yo tengo aquí Otro pico preparado ¿Lo veis? Como necesitaba hacer dos Supervivencia Eso vale Supervivencia Yo me voy a ir A la isla de los famosos Aunque Me costará trabajo Craftear Pero lo haré Esto lo cobro por aquí Y ya no tengo que venir Mucho más por carbón Al menos lo voy guardando En los cofres ¿Vale? Esto por aquí Guay, guay Del Paraguay ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Venga Estoy cogiéndolo Venga, ya está bien de carbón ¿Eh? Ya está bien de carbón Que te entusiasma Y te quedas aquí A dormir, chaval Vale Vamos a subir por aquí A ver qué nos encontramos A ver qué nos encontramos Pim, pam Arriba Venga, tú Te van a subir Vale Perfecto A ver Estoy más perdido Que Willy Que Willy Buscando a Wally A ver, ¿lo conocéis? Me suenan estas llamas de algo Estas llamas me suenan De que quizás por aquí atrás Este es mi caza Y por aquí atrás Quizás esté mi caza, chavales Vale Me suena que puede estar mi caza Por aquí atrás, ¿eh? ¿Eh? Arriba Bien Me suena que por aquí Puede estar mi caza Aunque yo la tenía En una planada Planada Imagino yo que le diréis vosotros también, ¿no? Cuando es Eh... Algo bastante amplio Una zona donde tú puedes acampar Etcétera Una zona rural Común ¿Cómo le queréis llamar? Vale Es que el mapa tampoco Sinceramente No sé muy bien Cómo va Pero bueno Ya puedo marcar Donde yo estoy Esto es importante Eso, ¿vale? Esto es importante Marcar En el sitio Donde tú te encuentras Ahora mismo Es muy Very Very importante Vale, por aquí Vemos que no hay hierro Yo voy a ir Cogiendo lo que veo Por arriba Porque es que No nos vamos a poner ahora A decir Pues bueno Vamos a buscar Estos materiales ¿No? Porque Primero quiero encontrar Mi caza Saber dónde me ubico Y etcétera Por ejemplo Coger por ahí A ver Por aquí No hay nada Por aquí tampoco Vale Hay cetos Unos cetos rojos Que esto parece que estamos jugando El Mario Bros Super Mario Bros Vamos a ir hacia allí Que veo que hay unos sitios Más planos En los cuales Yo puedo Eh Opale Sube Perfecto Bien Vale Voy a comer Que después me falta comida Y me falta la vida Chavales Como te falte la vida En este juego Por medio corazón Te mueres Bien A ver Por aquí No hay Por aquí Tampoco Dime que voy a encontrar Mi caza Por favor Dime que voy a encontrar Mi casita Y estoy más perdido Que Willy Fog Cuando cogió El El globo Tiri 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 Hola Una llama marrón ¿La mato? ¿La mato? ¿Qué pasa? ¿La mato? La mato La mato La mato La mato No me escupan No me escupan No me escupan No me escupan ¿Qué me darás? ¿Carnes de llama? ¿Chuleta cruda? Filete crudo Eh Debería salir Un filete ardiendo ¿No? Porque sería un filete de llama Vale Vale Que sitio es malo Eh ¿Dónde está mi caza? Por favor Mi caza Parezco Ete Mi caza Tan lejos tampoco fui ¿Verdad? Tan lejos tampoco fui Chavalitos Igualmente Vale Lo que me marca el negro Son las llamas ¿No? Vale Me lo marcaba el negro En el mapa Igualmente Voy a mirar Por aquí atrás Y que no podamos La vuelta Porque aquí hay También Eh Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Y por aquí desde arriba Puedo ver también Que está por allí Bueno Vaya Vaya golpe Chaval Me debería de poner unos zapatos ¿No? Por aquí puedo perder vida Chaval A ver Por allí no hay nada Tan lejos no estaba Tan lejos no estaba yo De las otras aldeas Creo Algún día encontraré mi caza Yo creo que sí Yo creo que sí chavales La marcaré Me quedaré ahí de por vida A vivir Junto con mis compañeros Vale O quizás Tenga que ir a buscarme Otra caza Y hacerme otra cacita No hay por aquí Mucho Voy a dormir Voy a dormir Porque después pasa lo que pasa Eh Después pasa lo que pasa Y nos falta La vida Sinceramente Creo que no estamos tan lejos Aquí me ponen los metros Aquí me ponen los metros Creo que está por allí Yo diría que está por aquí Yo lo diría chavales Tengo ese presentimiento El presentimiento De que puede estar Por aquí mi caza La quiero terminar Vale Por aquí veo unas planadas Unas planadas Bastante bonitas Y mira que lo marqué Con una Con tierra Pero es que por aquí veo yo Mucho 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 Zonas altas Mucha montaña Zona montañosa La cual yo creo Que no estuve anteriormente A ver Por aquí no se ve Madre mía Supervivencia Claro Supervivencia Trema Supervivencia Trema Corre Corre Mira que tú puedes Ahí está Tú puedes Campeón Tú puedes Que sí Que sí Que sí A ver Por ahí estaba anteriormente Vale Y por aquí estoy viendo ya Que Que coma Que coma O te van a quedar Sin filetito Vale Voy a coger Algún cerdete Algún cerdete Algún cerdete Vale Vale Perfecto Se ha escuchado Ahí algo ¿Eh? Vale Por aquí se ha escuchado Algún cerdeto Pero bueno No va conmigo No va conmigo O sí O sí O no Por aquí también veo Ahora está cargando Más montaña Eso está muy lejos Eso por ahí No podemos estar nosotros Tenemos que estar más cerca Tenemos que estar más cerca Yo os lo digo vosotros Yo os digo que sí Que estamos más cerca Está muy lejos Yo no Yo no estuve tanto Es más Desde una Desde donde estaba Anteriormente Veía un palo Con otro A no ser que lo hayan roto Con la lluvia O yo que sé O una actualización Del juego Veía Una torre Con otra torre Así que Eso lo tengo que encontrar yo Vamos Sí o sí Sí o sí Que por ejemplo Aquí hay otra Mina pequeñita Desde una torre Veía la otra torre Así que Lo que pasa es que He estado ahí mirando Y no veía nada Igualmente estamos Invechigando A ver qué es lo que hay por aquí Tendré que ir buscando También el desierto Hacerme una barca Vale Por aquí no se encuentra Al menos ya tenemos Para ir haciendo cositas Al menos tenemos Para ir haciendo cositas Ya tenemos mapa Ya si nos perdemos Sabemos dónde está la caza Bueno todavía no Y aquello que veo negro Vale en la oscuridad Aquí tú puedes hacer Una buena mina Aunque Sí Sí Aunque hay agua Pero no Esa no es una buena mina Si hay agua tan cerca Tendríamos que buscar Hacia debajo Y no Vale Pues vamos a ir A la más cercana Aunque aquí hay caballos Pero los caballos No tienen nada que ver Porque Bueno Negro completo Chaval Qué bonito Qué bonito ¿Y te puedo dar trigo? ¿Y te puedo dar trigo? ¿Cómo te lo ves? Ven, ven, ven Prefiero quedarme sin trigo Y darle de comer a ese animalito Me encantan Me encantan los caballos Soy amante de los caballos El hombre que susurraba con los caballos En minecraft Vale Zube Vamos A ver chavales Voy a intentar De ir a la aldea Donde yo estaba ¿Vale? Y encontrar Pues la otra Encontrar la casa Porque quiero terminar mi casa Y no tiene que estar muy lejos ¿Qué voy a hacer? Me voy a ver el vídeo anterior Y voy a ver Donde yo estaba ¿Vale? Y entonces El próximo vídeo Intentaré de empezarlo Donde estaba la otra casa Porque yo podría hacer aquí así Pero es que no se ve Estoy teniendo fuerte con los árboles Creo que sí Ahí hay una casa Pero la torre no se ve Como podéis ver Entonces Tendría que buscar Tendría que buscar Chavales Tendría que buscar Tranquilo No pasa nada No os preocuparos Porque quizá En los comentarios Me podéis poner lo siguiente ¿Vale? Si queréis Que empiece ya Con la armadura esa O que me la haga Que empiece también Con las armas esas Que los lingotes Estén hecho O De la otra forma Que me digáis Bueno A esta parte del vídeo Llegaréis poco seguramente Porque siempre suele ocurrir En los vídeos Digo Si ha llegado a esta parte del vídeo Vamos Fury Que tú puedes O algo así ¿Vale? Pero No me lo ponéis En los comentarios Así que veo que a esta parte Del vídeo A 42 minutos Pues Llegan poco Entonces Me lo tenéis que decir ¿Vale? En los comentarios Lo debería de haber dicho Al principio del vídeo Pero bueno Pero bueno No pasa nada No pasa nada Dime que la aldea Está por aquí ¡Sí! Madre mía Madre mía Madre mía Aquí mi casita Se me rota en la carita Se me nota Se me nota Te caga el agua Vaya idiota Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro Yo sabía que no estaba muy cerca Lo que pasa que he cogido Por todo alrededor Que no lo veía No lo veía No lo veía No lo veía chavales No lo veía Ahí voy a poner ahora Mi casa En grande Mi casita Que por cierto Tenemos que terminar Uy, 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 uy Lo que hizo que era un creeper Lo que hizo aquí un creeper Chaval Bueno, bueno, bueno Esto hay que repararlo ya Esto hay que repararlo Vale Ahí está Esto lo reparamos por aquí Vale, ya no tengo más arena No importa Vale Perfecto Mi casa Aquí lo voy a poner Perfecto Un punto Lo voy a poner en mayúsculas ¿Sabes? Mi casa Y esto lo voy a poner En Rojo Celeste Es un color que me gusta Celeste Ahí, la M ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, mi casa, chavales! No podía terminar mejor el vídeo No podía terminar mejor el vídeo Que así, chavales No lo podía terminar mejor Porque mira Aquí tengo Mis hornos Mis hornos Aquí los filetes Sí Aquí pongo también más carbón Aquí, perfecto Perfecto 32 Voy a poner aquí Esto por aquí Bien Aquí voy a poner también La mena Y le voy a meter más Y esto se va a ir haciendo Pero rico, rico, papi Rico, rico Vale Los filetes los tenemos La roca que se vaya haciendo también Para poner Para coger Madre mía Es que ya estaba deseando llegar aquí O sea, vale Ya estaba deseando llegar aquí Aquí Deje algo en el cofre En los cofres deje algo Vale Ah, el hierro El hierro lo de aquí Ya vale, el hierro Vale, voy a dejar la semilla Voy a dejar esto Esto Un pico La espada está casi al romperse La mesa de grato Lo necesito El horno también La andesita La pluma Los huevos Vale La patata Que la puedo cocinar Y comérmela La patata La puedo cocinar Y comérmela Y en este Que dejé Brote de abedul Papeles Poca cosa Poca cosa Vale chavales Pues estamos en mi casa Yo creo que mejor No hemos podido terminar El episodio Mejor no lo hemos podido terminar La verdad Aquí tenemos la piedra Para hacer la casa Aquí la suleta Y aquí Los lingotes Si señor Bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, por favor Compártelo Como otros amigos Decidme en los comentarios Que queréis en el próximo vídeo Os estaré leyendo Leyendo los ojitos Y nada Creo que voy a hacer un A terminar la casa Fuera de cámara Y la enseñaré después Cuando esté terminada Vale Después haré un granero Una granca Meter los pollitos Meteré los cerdos Etcétera, etcétera Vale Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Estábamos perdidos Y ya nos hemos encontrado Si señor Si señor Dad vuestro like Suscribiros Y activar la campanita De notificaciones En la descripción Tendréis todas Las redes sociales Twitter Instagram Facebook Todo y mi canal También Vale Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta el próximo vídeo Gracias.